Bueno, pues aquí estamos con Javier Peribáñez Belayos, nueva incorporación, aunque ya han pasado un par de meses, ¿no, Javi? Pues sí, desde enero que entré oficialmente en John White. Tres mesecitos llevas ya con nosotros y, bueno, la incorporación de Javier fue dada debido a que acabamos justo la temporada alta, ¿no? Todo el tema de la general abierta, en pleno apogeo de rodajes, en una cacería, si fuese de montería, de rececho, caza menor y estábamos muy hasta arriba y nos dimos cuenta que nos hacía falta una postura que defendiese el campo, lo rural, la caza y que estuviese puesto en la temática y obviamente contando que fuese un profesional dentro del sector audiovisual, ¿no? Que supiese controlar los programas de edición que controlamos en la empresa y que, bueno, que da igual la cámara que se le echase que pudiese tener la habilidad y la soltura como para estar lidiando con ellas día a día y estar rodando documentales de caza. Bueno, Javi, cuéntanos un poco, ¿no? Cómo fue resumidamente los inicios y, bueno, hemos entrado un poquito más en detalles hasta acabar a día de hoy, ¿no? Que hemos llegado de África y nos metemos a contar un poco el viaje. Bueno, anteriormente ya trabajaba un poco con John White porque sí que estuve un año así haciendo grabaciones que os hacían falta y como autónomo pues estaba ahí al pie del cañón. Y, bueno, pues estuve haciendo alguna grabación de montería, estuve también en un viaje en Turquía con John White y poco a poco pues he ido escalonando de nivel hasta el día de hoy que estamos de vuelta de África. Sí, eso es. Estuvo trabajando al principio como freelance, como bien ha dicho, y luego ya se incorporó pues en plantilla con una oferta que se lo pensó y al final accedió y apostó por la empresa y las ganas que le ponemos, ¿no? El día a día a que salga el trabajo y a que salgan las cosas como nos están saliendo y, bueno, pues por eso a día de hoy le tenemos como una apuesta firme y defendiendo, está con nosotros ahí el escalafón día a día, rodando, montando documentales y sufriendo. Sufriendo, sufriendo de la montaña, para arriba, para abajo y yendo detrás de Javier porque no es fácil ir detrás de Javier. A gatas, a rastras. La verdad que sí, que nos exigimos bastante dentro de la empresa y cuando vamos a rodar muchas veces, Javi me está acompañando mucho a tema de rodajes, tanto con arco sobre todo, has empezado fuerte con arco y es muy sacrificado lo que dice él, ¿no? Que tienes que estar encima y tienes que tener mucha paciencia. El arco te exige mucho, ya lo sabes tú, que el arco es, la caza con arco es 100% caza porque te tienes que meter encima del animal, tienes que acecharlo, tienes que resecharlo y la verdad que quien conoce el mundo del arco no creo que quiera salir a no ser que se desespere porque no lo cacen en el animal. Sí, pero no a todos los cámaras les gusta grabar precisamente arco porque es lo que más complicado es para grabar, pero a la vez yo creo que es lo más gratificante porque es donde sacas mejores imágenes, así al cabo, porque estás en contacto directo con la naturaleza y estás en un cara a cara que muchas veces no excede más de 70-80 metros con el animal para efectuar un lance y grabarlo. La verdad que son muchos hándicaps que se le pone al director al que dirige un poco la grabación y le hace estar muy pendiente para que no se le escape absolutamente nada. Bueno, pues como estamos diciendo, acabamos de llegar de África. O sea, ayer a las 8 y media estábamos aterrizando en Barajas y con los cuerpos un poco destrozados después de haber estado... 30 horas ahí de viaje. 34 horas. O 34 horas. Y 10 días sin parar, exprimiendo África a tope. Estuvimos en la zona de Sudáfrica, más concretamente Easter Cape, y una zona bastante especial de la mano de Joaquín Vadillo, que es una de las pocas zonas abiertas de la zona de Sudáfrica con un atractivo para la actividad energética muy bonito. Bueno, Javi, cuéntanos, aparte de ser un viaje internacional muy atractivo a nivel profesional para grabarlo, también cuéntanos un poco tu experiencia en África por primera vez, que era tu primera vez. Bueno, pues mi experiencia en África, lo primero suele sorprenderme, no sé, es decir, joder, si es que esto parece España. O sea, el terreno montañoso, que yo no me lo esperaba ni mucho menos así, es como estar diciendo, que lo decíamos allí, es que esto parece mismamente León o Asturias, las montañas, increíble. Tú me dijiste antes de irse, no, si no vamos a andar mucho. Y ahí te cumpliste un poco porque ahí hay que andar, hay que andar, y sobre todo con el arco, ya lo sabía yo que había que andar, pero bueno, el terreno fue espectacular. La verdad que tuvimos mucha suerte, porque como bien dice Javi, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar, yo no sabía que íbamos a andar tanto, pero sí que sabía que íbamos a tener una ventaja un poquito más allá de la que suele tener todo el mundo cuando va a cazar a África, porque bueno, teníamos la gran suerte de que a Joaquín Badillo le conozco desde hace mucho tiempo y al profesional y dueño de la casa donde estábamos viviendo y el entorno, Vilen, pues también le conocía de muy buena mano. Y joder, fue muy grata la sorpresa cuando el primer día cazamos juntos, con Patrick el tracker y con Vilen, y Vilen me dijo, mira Javi, has esto unas cuantas veces en África ya, creo que sabes más que de sobra cuáles son los antílopes que hay, sabes qué macho o qué no macho tirar, y yo creo que para que podáis tener más posibilidades, tener cuidado con estas cosas, pero vais a resechar solos. Entonces, bueno, lo que te dije, es un gran privilegio poder estar en África, en una zona abierta de montaña, y que te dejen en un punto, nos daban, recuerdo, ¿te acuerdas cuando nos dieron el collar del perro del Garmin? Sí, sí. Para que el profesional nos tuviese localizados GPS, que fue una muy buena idea. O sea, pero si nos pasaba algo no sabíamos cómo comunicarnos. No, es que nos quedásemos quietos durante dos horas en un sitio, y que nos fueran a buscar. Iban a acudir al rescate. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo, aprendimos, porque se aprende en cada sitio al que vas, y cometimos errores, y también tuvimos lances con mucha fortuna. Muchos lances, muchos lances. ¿Te acuerdas cuando nos metimos en los facos? Nos metimos, los vimos a 800 metros en una pradera, y la entrada la verdad es que fue muy bonita, mano a mano, los dos. Hasta 20 metros, no nos pusimos de ellos. Nos metimos hasta 20 metros de 8 o 9 facos, y no con todo, y eso, íbamos con arco, y que teníamos que tirar más grande. Y lo conseguimos. Y lo conseguimos. Y la verdad es que las tomas, bueno, tú estabas detrás, cuéntalo. Pues es lo que estabas diciendo, ¿no? Lo volvimos a 900, 800 metros, porque estábamos a los impalas, te recuerdo. El bichoso impala que se ha resistido. O sea, muy complicado de cazar, porque tuvimos, ¿cuántos? Dos lances a los impalas y... Tres lances, sí. Tres lances. Y los tres fallados. Y los tres fallados, bueno, fallados. Sí, sí, no, los tres fallados, excepto uno. El primero que esquivó la flecha. Sí, eso es. Yo creo que le pegamos en el cuerno, pero los demás, muy complicado. O sea, están súper atentos, están los animales muy pegados, y que a la mínima, pues salen corriendo. Nos hicieron aprender muy rápido, sin palas, de que no era tarea fácil con el arco, y nos dimos cuenta de que lo fácil y lo divertido eran los facos. Sí, es que como un español, los guarros nos lo llaman. Sí, sí, sí. Y más con esa boca que tienen allí, que es madre. Y nada, pues los vimos y dijo Javier, vamos para allá. Y fuimos para allá, pues ya en la zona ya la conocíamos, que habíamos estado unas tardes de antes. Y fuimos y nos metimos poco a poco. Sí que me dijo Javier, dice, cuando están comiendo son tontos. Cuando están con la cabeza para abajo, te puedes meter encima de ellos con el aire a favor, que no se van a dar cuenta ya si fue. O sea, nos metimos, me acuerdo que estaba debajo de un árbol del primero a 20 metros, y luego en la pradera que estaban todos los demás que esperamos hasta que salió el más grande y efectuamos el lance. Muy chulo, ahora le tiramos a 52 metros y Javier lo grabó, Javier se quedó 5 metros detrás, yo avancé 5 metros delante. Que ahí fue ya un poco en busca de lo que exigimos a la empresa, siempre exigimos el 100% y lo teníamos para tirarlo 5 metros antes, pero el lance era bonito, pero no del todo. Y me avancé yo 5 metros, Javier se quedó atrás y cogió en secuencia la flecha saliendo del arco y el faco a 52 metros, y la verdad que el plano secuencia fue muy bonito, y nos quedamos con un animal que corrió 100 metros, tuvo que venir Willen con la asistencia del perro. ¿Hitler? Hitler, sí, eso es, así le llama Hitler. Que el perro, he visto pocos perros así en África, un perro de aguas, no sé qué raza era, no me acuerdo. No lo sé. Era un perro de aguas, grandote, así rizado, pero rizado, y una auténtica maravilla, desde cobrarnos un faco fácil, que el tiro lo llevaba muy bien puesto, a cobrar, por ejemplo, un cudo con un tiro a la escápula sin dar nada de sangre, a 300 metros del tiro, levantarlo, echarse a por él y tumbarlo. Que el lance ese también, ¿eh? Sí, tumbarlo de... Cuando lo vea la gente va a flipar. Sí, sí, la verdad que ese lance va a dar mucho calor, vamos a dejar la intriga ahí, pero el lance acabó con muchas cosas, pero el remate fue el perro echándose al cuello del cudo, debido a que algo pasó, algo antes de antes. No conté más. No conté más, si lo dejamos ahí, dejamos la incertidumbre. Entonces, ¿qué lance, Javi? ¿Qué lance? ¿Qué lance? Cuéntame o nos, ¿qué lance es el que más te...? Bueno, pues el primer lance yo creo que fue el que más me gustó. El primer lance que fue... ¿Cuál? ¿De la hembra de Faco? Sí, ese fue... Oye, claro, estábamos, como hemos dicho antes, en la montaña, ¿no? Y no te esperas que arriba de la montaña estén los Facos. Y fue a hacer la entrada, y fue espectacular también el lance, cómo corrió, cómo la seguí en cámara... Eso de ahí... Bueno, no me voy a contar más. Sí, ese lance, la verdad, que estuvo muy bien. Estuvimos intentando el fantasma de África, ¿no? Que le llaman, que era el kudu, y se reían los profesionales de nosotros. Para de, ah, ¿qué coño vais a intentar vosotros el kudu? A rececho con arco. Y en cierta medida me da rabia darle la razón, porque la llevaban. No tuvimos oportunidades, y efectivamente le llaman el fantasma de África, porque tuvimos muchas oportunidades con hembras. Pudimos haber tirado una hembra de kudu. Sí. Pero en posibilidades, oportunidades con machos de kudu, ni una. Ni una. Con un macho decente. Lo máximo, no, ni una. Los últimos días que vivimos ese grande... Sí, íbamos entrenados. Y se acabó. Íbamos preparados para que saliera un kudu que suele tener mucho cuerpo, tirarle a 90, 100 metros con el arco, pero ni siquiera esa oportunidad. Y bueno, luego el transcurso del viaje, la verdad que fue avanzando con el otro grupo, ¿no? Con el equipo... Un grupo un poco desastroso, ¿no? Con el equipo de Fernando, con el equipo de Fernando Illago y Luis como cámara, que es operador de la empresa, como realizador, editor. Luis Carballo, creo que le conocemos ya todos. Y la verdad que un equipo conformado por la parte también de Arco, que Fer se encaprichó de afrontar el safari con Arco. Y bueno, la verdad que dentro de las dificultades que tuvo y las complicaciones que hubo, pues podemos decir que tuvo suerte. El primer día tiró una cebra con el arco, que bueno, que esto está todo grabado en una serie, que esperemos que en poquito, en un mes y medio o dos, esté lista para entregarlo en el canal de TV Sony, que la podéis disfrutar. Siete capítulos es lo que va a conformar esta historia que estamos contando y aquí lo estamos resumiendo un poquito. Pues Fer empezó a la mañana, tiró una cebra a 40 metros y la pinchó con el arco. Y bueno, luego transcurrió una serie de sucesos que lo vais a ver en el capítulo, pero deciros que acabó con éxito. Pero tenéis que ver cómo se jugaron las cartas para que ese animal acabase... Pero estaba un poco desesperado en el arco. Sí, es normal. O sea, estaba muy nervioso. Porque él estaba emperrado, que el arco, el arco, el arco, y muchas veces pues así el arco no está a punto o no estás hecho tú a ese arco. Claro, no, yo creo que fue más tema de los... Fue tema de los nervios. Fer donde iba enterando como tres meses o cuatro y la verdad que iba muy puesto, pero entre los nervios son muy, muy, muy mal amigo de efectuar un lance con precisión y templar los nervios. Pero bueno, luego sí que verá tuvo suerte con el kudu, que es lo que hemos comentado. Tuvo mala suerte con los facos, pudo tener una oportunidad, que ya la veréis también. Y bueno, Iago, ya que estamos hablando de mala suerte, ¿con qué tuvo mala suerte? Con el kudu. Con el kudu también. Iago, el kudu, pues bueno, cosas que pasan en la caza. Tuvo la oportunidad un día de tirar un kudu muy bonito, le falló un par de tiros lejos, pero que a lo mejor el primero tenía que haber quedado con él, pero obviamente estás en África con un ejemplar grande que está deseando poder cazarlo y los nervios te pueden, obviamente. Y lo falló y al día siguiente fueron a intentarlo por la mañana y pudo efectuar dos disparos con la segunda intentona alcanzando el animal, pero no la alcanzó como debía. No, pero es que es así. Al fin y al cabo vas a África, no llevas tu arma, te alquilan un arma allí que no es el tuyo, no estás acostumbrado a ser arma muchas veces, te hace fallar y no estar cómodo. Y que también es muy incómodo estar con un... O sea, no incómodo, pero mucha presión con estar con un profesional, con un amigo al lado que te está viendo, con una cámara, en ese caso iban dos cámaras, y que oye, que hay que temblar mucho los nervios y hay que estar ahí y es complicado. Pero bueno, en resumidas cuentas, el viaje la verdad que fue una auténtica pasada. El viaje muy bien, yo creo que a nivel de grabación ha ido bastante bien. Tenemos más o menos tres o cuatro lances por capítulo. Sí. Tres o cuatro lances por capítulo. Yo solo digo que yo tuve la suerte y está grabado lo que va a salir, de cazar el Reddweche, el Oryx, el Mountain Reebok, el Blessback, cuatro facocheros, un Duiker, y qué más nos escapa. Bueno, tres lances fallados a Impalas y un lance fallado, una hembra de Mountain Reebok, que la tiramos ahí con una angulación tremenda y bueno, ya lo veréis en el vídeo, pero ahí os avanzo que me la comí con patatas porque soy un paquete. No, paquete no. Y Yago y Fer, la verdad es que resolvieron muy bien con dos facos cada uno, Kudu por parte de Fernando, Zebra por parte de Fernando, Oryx por parte de Fernando, Springback, Impala. Los dos hicieron una Zebra, ¿no? Los dos hicieron una Zebra y Yago hizo Zebra, Oryx, Impala, muy grande, Blazeback también muy grande, Faco, como he mencionado, y bueno, el Kudu lo tenéis que ver que no se pudo quedar con él al final. Y bueno, hay más sorpresas, también salimos a conocer el mundo de la noche en África y no penséis, no penséis que nos fuimos de bailes, porque no teníamos nada que hacer ahí en África con cómo se mueven y el ritmo que tienen. En una pista de baile, cuatro españolitos, allí no teníamos nada que hacer. Probamos el mundo de la noche cazando con luz, con linterna, con foco, y con arco. Y con arco y con escopeta, y nos dio una escopeta que tenía más años que la polca y bueno, por experimentarlo. Escucha, pero la escopeta mataba a un conejo a 100 metros. Sí, sí, o sea, teníamos mucho cachondeo, la verdad que muy buenos ratos con los profesionales y descubrimos un poco, lo que es la caza nocturna en África con linterna, con foco, que nunca lo habíamos vivido y bueno, y ahí también va a salir en dos capítulos o un capítulo, no recuerdo bien y bueno, para reflejaros cómo lo vivimos y que opinéis también todos vosotros a ver qué os pareció y si os gusta, ¿no? Yo creo que sí, la gente va a gustar porque bueno, sobre todo la caza con arco, porque es tan complicada y tan compleja que irte a un país como es Sudáfrica y el cazar, como hemos cazado tú y yo con el arco, pues eso a la gente le va a gustar y que aquí no hay triampa ni cartón, o sea, eso es territorio abierto, lo hemos estado cazando y los animales son salvajes. El único animal que se cazó encerrado es el orix. El orix. Todo lo demás está cazando abierto y por eso lo hace un poco especial esta serie, hablábamos con el canal con el que vamos a compartir esta serie y vamos a emitirla y es que hace y pesca y lo hablábamos con ellos y nos decían, joder, es que África está muy triturado, está muy visto, está muy explotado y joder, al fin y al cabo siempre es lo mismo, que es que Sudáfrica es que estamos acostumbrados a zonas un poquito más, vamos a ser claros, o sea, vallas cinegéticas en las cuales tú cazas y los animales los tienen hasta distribuidos por diferentes fincas pequeñas, a veces de 600 o de 700 pero no suele exceder mucho más. No digo que no esté mal, o sea, que esté mal, o sea, cada uno refleja su opinión, pero Sudáfrica es lo que suele ser, una finca de 1.500, 2.000 hectáreas dividida en pequeños cercones, por así decirlo, y luego hay fincas, ojo, muy buenas, cerradas, que estás afrontando a lo mejor una extensión de 8.000 hectáreas y no hay ninguna valla entre medias, entre vértice y vértice, eso también, ojo, cuidado, que hay que cazar ahí. Eso es como un coto de caza normal y corriente. Y lo bueno es que hemos cazado en los tres sitios en este safari, como os decimos, hemos cazado todo en abierto excepto los Orix, que los Orix justo dentro los cazamos en dos fincas de estas, una enorme y otra un poco más pequeña en la cual podemos mostrar un poco las diferencias y es por lo que lo hicimos, ¿no? Así que yo creo que va a tener mucha chicha, mucha variedad la serie para poder mostrar los diferentes factores y las cosas que van pasando la serie y lo va a hacer diferente y yo creo que va a llamar un poquito la atención y se va a salir de lo que estamos acostumbrados de ver en África, de por ejemplo Arco, Arco África, si tú te metes en YouTube, ¿qué te inspira? ¿O qué sueles ver? Pues una espera en un blind, en una charca. A los sacos y ya, y yo no creo que... Sí, entran, entran, no, hay muchas esperas, ¿no? De que entra a lo mejor un cudo al agua y tal. Sí, pero eso no transmite, porque al fin y al cabo estás sentada en... Es que a nosotros nos gusta yo creo demasiado lo difícil. No es que no transmita, es que nos gusta demasiado complicarnos la vida y efectivamente es como dices tú, ¿no? Nos gusta sufrir la caza, que es como... Hay que vivirla. La caza sufrida, es caza, ¿no? Como lo que dice. Entonces, bueno, lo único de no volver a repetir y no volver a vivirlo yo creo que es el viaje. Como tal, las horas que te tiras viajando, que es que son una barbaridad. Hemos estado en la punta de abajo de eso. Sí, en la punta y está mal hecho, es que está muy mal hecho, porque antes cuando había la conexión, yo me acuerdo, cuando había la conexión Iberia-Johanesburgo era una auténtica maravilla. Te tragabas 12, 13 horas de vuelo pero es que estabas en Johannesburgo y cogías un vuelo doméstico como podemos coger aquí en Madrid de Madrid a Cádiz que es una horita y poco y estás... No, es que de esta manera tienes que coger una escala de 7 horas que llegas a Doha. A Doha. Doha-Johanesburgo son otras 8 horas y media y cuando llegas a Johannesburgo tienes que coger un vuelo doméstico de horita y media a 2 horas pero es que luego cuando llegas al aeropuerto tienes que hacer 2 horas y media 3 durante... No, durante kilómetros y kilómetros de pistas de tierra, ¿no? Que bueno, que yo no... Yo no conozco a nadie que conduzca más rápido que los africanos en territorio de pistas de tierra. territorio hostil completamente. ¿Cómo va? Allí son las carreteras, ¿son así? Son caminos. que no se apunten al Dakar que ganan. Es alucinante a la velocidad a la que van y parece que... ¿Cómo? Como si vamos nosotros... Vamos, tiene más restricciones la M30. La M30 en Madrid tiene más restricciones que ellos en una pista ahí. Desde luego. Con eso os decimos todo. Desde luego. Porque, mira, me acuerdo cuando estábamos con el Kudu, sí, con el Kudu de Fernando cuando fuimos a buscarlo. Madre mía. O sea, eso fue una auténtica locura. Digo, como nos salgamos desde el camino con el coche aquí se acabó todo. No, no, alucinante. Y bueno, la gastronomía... Bien. Alucinante. Esa lasaña... Joder, hacían unas lasañas y en el primer día nos hicieron una lasaña con su quesito por encima y claro, aquí hay uno en la plantilla que no está en este podcast ahora mismo que es Luis Carballo. Que Luis Carballo hay dos formas de hacerles feliz. Es diciendo, haz absolutamente lo que quieras grabando en plan territorio libre y la más importante es dale de comer y que esté bueno. A mí me encanta. Es alucinante. Es como un niño pequeño. Le dan un plato de comida lo primero que hace es coger el plato y ponerlo. Sí, sí, disfruta. Y por la mañana será el primero que estaba a primera hora. Para desayunar. No por ser puntual, que lo es, sino por desayunar y ver cómo se estaban preparando sus huevos, su revuelto para coger fuerzas. Luis, seguís comiendo. Sí, la verdad que hemos disfrutado cada uno con sus cosas y muy contento de estar aquí. Estamos en plena postproducción ya, estamos con el primer capítulo y estamos ahí debatiendo y diferenciando un poquito las temáticas que van en cada capítulo, diferentes opiniones y en pleno movimiento de postproducción. Así que, nada, con calma y en un mesecito y medio o dos lo pondremos a disposición del canal de Caz y Pesca y que ya os decidan cuándo se va a emitir y ya os avisaremos. Así que, estamos en abril, el 25 de abril, yo creo que sobre junio esto está puesto en marcha, esperemos. Depende del canal, pero os avisaremos. Desde luego que se entrará la gente de que eso va a salir. Eso es, así que nada, oye, pues Javi, qué un placer tenerte con todo el equipo de Fernando y Lago que le doy las gracias por ellos en África, tu primer viaje y que no sea el último, que si vamos dándole caña a chicha. Viene mucho, queda un veranito cargado de grabaciones. o sea, estamos ahora con mucha chicha. ¿Te vas en septiembre al Elk, no? En septiembre nos vamos a... Te vas con Ignacio, te vas al Elk, si no recuerdo mal, no sé, que vamos a cazar. Sí, os vais al Elk, yo creo, en Marruecos estamos nosotros en septiembre, Rafa, en Rafa y yo y luego en Berrea y bueno, tenemos muchas producciones entre medias que nos vamos ahora con Aimpoint. Eso es, la serie del Corzo que nos vamos la semana que viene a grabar el tercer capítulo. Ah, os lo he dicho, que nos gusta estar en todos los asados y... Y que no paramos. Y eso es, así que nada, cargar baterías como aquel que hice y a seguir rodando. Eso es.